Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal Eva Vlogs y sus recetas Dos recetitas nuevas más para ir empezando el día Vamos pa' allá Bueno, pues mira, para la comida de hoy yo me voy a hacer, José ya se ha comido sus dos hamburguesas, porque él tenía que comer antes, estaba muy cansado y se había comido antes de dormirme la madruga bastante mañana, así que mis dos hamburguesitas son de espinaca y pavo y y las voy a acompañar con unos esparraguitos hoy una comida bastante bastante rápida bueno, ya que ya están hechas las hamburguesas pues las saco y a mí la hamburguesa de pavo me gusta muy bien hecha y hoy no me apetece ponerles ni queso bueno, yo me echo las dos no estoy segura de si me las voy a comer pero bueno, hamburguesa y esparraguitos mirad que pinta tienen mi comida de hoy hamburguesas de pavo con espinacas y esparragos bueno, pues al final como era predecible ha sobrado una hamburguesa esparragos no, pero hamburguesa ha sobrado una vale esta la aprovecharemos en otra receta o se la comerá José para merendar ya veremos bueno, pues vamos con la cenita de hoy aquí tengo media cebolla que la voy a picar aquí en la picadora y un dientecito de ajo ahí así y lo voy a picar y mientras se va picando voy a enchufar la nitrocerámica para que se vaya calentando la sartén bueno, ya lo tengo triturado ahora voy a poner un chorrito de aceite en la sartén y voy a añadir el ajo y la cebolla que están bien picaditos y que se vayan rebogando voy a hacer para cenar una receta de una seguidora que creo que se llama Elizabeth si no me equivoco se la mandó a mi hermana Raquel y a unas empanadillas que comí en casa de mi hermana que estaban súper buenas así que bueno, pues voy a hacer esa receta aquí tengo la carne picada y vamos a ir cocinando bueno, ahora la cebollita ya ha cogido color añado la carne y ahora sí que le voy a echar sal y pimienta y aquí podéis echar las especias que más os gusten ahí al gusto y vamos a hacer como si fueran pues la típica boloñesa de los macarrones yo es que las probé me gustaron y dije las tengo que hacer así que además considero que es un plato bastante bastante saludable si las haces fritas no pero si las haces en el horno estas empanadillas son sanas ahora si te comes 200 no son sanas pero si te comes dos o tres con una buena ensaladita tienes una cena perfecta así venga vamos a cocinar la carne y volvemos bueno, mirad la carne ya está así sueltecita es carne de pollo es picada de pollo pero vamos podéis hacerla con cualquier carne que tengáis y yo le voy a poner este tomate frito receta artesana que nos vino con la disfruta box pero vamos que cualquier tomate frito os vale o si no cualquier tomate natural y lo dejáis freír bien pero es que este tiene muy buena pinta vamos la idea es hacer como una boloñesa creo que le va a faltar tomate yo prefiero hacerlo así pero muchas veces me dicen le echas mucha sal le echas poco aceite le echas ¿qué preferiréis? ¿qué preferiréis? ver lo que le echo realmente o que cuando pare el vídeo le eche más sal y le ponga poquita sal pues no si luego yo le voy a echar la sal que le voy a echar además que es que en la cámara parece que le echas de más pero no le echo tanta sal a la comida venga esto ya va a estar ahora que ya lo tengo como el tomate ya está frito lo dejo un minutito para que se mezclen bien los sabores y lo apago bueno ya está ya lo he hecho un minutico más y ahora ya lo voy a apagar y lo voy a dejar en un plato a que tempre porque se rellena ahora la base de las empanadillas pues lo más probable es que como está tan caliente pues que no salgan ni medianamente bien así que dejo enfriar esta mezcla el parte esta es una parte del relleno y vale así y ahora cuando esto esté más templadito volvemos bueno ya se ha enfriado la mezcla tengo queso feta y tengo las empanadillas estas del buitoni las obleas y ahora pues es muy sencillo básicamente es rellenarlas así que es una cucharadita de carne picada y yo le voy a poner unos trocitos de queso feta y esto con todas mi hermana les puso queso de rulo de cabra pero yo le voy a dar el toque con el queso feta porque a ver el queso de rulo a jose el queso que habrá este de rulo a jose no le no le gusta mucho entonces yo voy a hacerlo pues con queso feta a ver miren lo que me pasa con el relleno venga y ahora ya pues cada uno le da el piegue pues como puede como sabe y como se apañe yo básicamente pues voy doblando y a la bandeja del hongo y así con todas que le he puesto creo que demasiado relleno porque si no no se puede cerrar bien pero ahora solo una cucharada de relleno y queso feta era el toque que le daba el queso el queso además ya le he puesto poca sal precisamente por eso porque el queso feta ya le da un toque saladito venga acompañamos juntamos primero con los dedos y luego pues doblamos y esto lo hacemos con todas y ahora me voy a quedar haciendo la mezcla y rellenando todas las empanadillas bueno me han sobrado dos bases de empanadilla para las que no tengo relleno y como las voy a guardar y al final para dos acabarán tirándose porque he hecho redondas y hecho con forma empanadilla así que voy a hacer estas dos de jamón y queso venga así que le voy a poner un poquito de jamón así que no llegue a la puntita y lo mismo en el otro lado y queso y ya está y a rellenar la empanadilla el queso se va a fundir con mucho queso Eva que no salte el queso ahí y ahora ya lo que voy a hacer es pegarlas ahí que las voy a ir juntando ya aquí directamente en el aire y ahora el queso se fundirá y estará muy rico vamos empanadillas de queso de toda la vida mi madre me las compraba en una tienda de congelados no las he vuelto a ver nunca más pero y esta las voy a poner ya del revés en la bandeja que os lo enseñaré como se quedan uy esta tiene un poco demasiado queso me parece a mí así y así venga vamos cerrando y ahora empujo el queso este y este vale y acabo de cerrar venga dejadme que recoja un poco el desastre y continuamos batimos un huevo el horno se está precalentando a 180 grados y pintamos las empanadillas con huevos bien pintaditas para que estén brillantitas y estas más grandecitas que he hecho así en redondas pues como no nos las vamos a comer todas le sirven a José para llevarse para para media mañana en el camión que os parece la idea además es otra forma de hacerla en vez de comernos dos pequeñas nos comemos una grande con un buen platito de ensalada y oye una cena estupenda ahí está vamos quedan dos y al horno y este huevo no lo tiréis yo ahora lo voy a congelar y se lo saco a Blue a días para que vaya comiendo algún día huevito y si no pues os hacéis una tortillita que también está muy bien venga ahora lo unos 12-15 minutos en lo que tarda en ponerse doraditas 180 grados temperatura arriba y abajo bueno mira para acompañarlas las empanadillas voy a poner una ensaladita de lechuga tomate y cebollita tierna voy a quitar esta primera capa y no la voy a poner toda voy a poner una poquita pero es suficiente y ya tenemos una cena bastante rica con la que el tomate lo he lavado pero no le he quitado el el tallo pues se me hacía complicado vale quitamos el pedúnculo se llama así no es que me lo haya inventado que se llama así y cortamos el tomate y creo que le voy a poner solo medio tomate porque yo no soy muy fan de este tomate venga ahí bueno lo he recogido aceite sale y vinagre no hay más si fuera de mi sola igual le pondría vinagre de Módena pero como puede compartir pues vinagre normal venga aceite sal y vinagre y ahora voy a sacar jolín estoy de la torre bonica voy a sacar un plato bonito para servir las empanadillas bueno y ahora una vez que ya están hechas pues las sacamos a nuestro platito para servirlas y oye voy a disfrutarlas que yo las probé en Andorra y estaban buenísimas así que se agradecen vuestras recetas porque oye van muy bien así que si tenéis recetitas ya sabéis pasármelas por aquí que bueno que yo encantado de hacerlas estas son las que son las que son de carne y tomate y ahora voy a poner así aparte las de queso ahí y con todo lo que sobre porque sobrará ya tiene José para llevarse al camión alguna empanadillita pues para almazar y así viene a quedar nuestra cenita de hoy mirad que pinta más rica tienen así que muchas gracias Elizabeth por la receta bueno para comer hamburguesa me hice las dos visteis sobró una cuando te haces el estómago pequeño ya por más que intentas no comes más y forzarte el estómago y dir bueno Eva y ahora que haces pues la guardas y te la comes la metes en un tupper en la nevera incluso hasta en el congelador y un par de días tres en la nevera te aguanta cocinada cruda no pero cocinada sí de hecho se puede reutilizar vea bueno más cositas si no podéis más no os forcéis de verdad hacerme caso ¿por qué? pues porque vais a dilatar vuestro estómago y luego necesitaréis más cantidad de comida para saciaros y lo que queremos es hacer lo inverso necesitar menos cantidad para llenar el estómago por la noche esas empanadillas receta de una seguidora yo le hice una pequeña variación ella les pone queso de rulo de cabra y yo le puse queso feta ¿por qué? básicamente porque el queso de cabra de rulo no le gusta pero el queso feta sí le puse poca sal porque el queso feta ya de por sí es un poco saladito y las que sobraron que sobraron obviamente yo me comí una de las de queso y otra de las de carne digo pues mañana desayuno yo una empanadilla las que sobraron se las llevó José a las 6 de la mañana cuando se levantó las que sobraron se las metió en un tupper y se las llevó todas al camión así que señal de que le gustaron mucho estaban muy 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 ricas os aconsejo que las hagáis y tampoco aportamos muchas calorías acompañadas con una ensalada una cena ideal y a vuestros pequeños las empanadillas seguro seguro que les encantan y a vuestras parejas también así que cambiemos la ensaladilla de atún de toda la hoy la ensaladilla la empanadilla de atún de toda la vida por una empanadilla de carne os puede sorprender y mucho yo la hice con carne picada de pollo y personalmente a mi me encantó ahora ya cada uno que le ponga lo que más le guste y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que le des al like que lo compartáis ser felices y nos vemos en el próximo vídeo no os lo perdáis